¡Alma! 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 la responsabilidad del Senegal es que los gobiernos de las mujeres para que los asesinos hoy en día la gente que nos haces a la gente que nos haces es nuestra localidad yo siempre digo a vos voces que es mi madre porque es mi madre que es mi madre es mi madre aparte de mi madre que es el diseño para el desarrollo de la región de Cies que es el diseño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.